Hola, Maritili. Me estás cargando. Pepa. Ay, Pelu, para de currar. Soy el inflamante. Pero te llamo de una línea, si ya soy grande. Me dieron mi baja. Ah, endeburo. Pero ¿por qué? Si yo tengo por cable. Mira, con esto te sale más barato de llamar de una cabina. Pero, ¿acaso no es más barato si salís a la calle y me gritas nomás? Por favor. Si con esto puedes llamar a la Policía Nacional. Nacional. Y ya te dan tu baja. Sí, ya sé. Sí, ya te dije que me dieron mi baja. Ah, claro. Si vos sos bajo luego. Decime, ¿tenés un cable ahí? Claro, boluda. Digo, peluda. Si soy el inflamante. Ay, qué bueno. Me podés prestar. Necesito corregirle a mi hijo. No hay problema. Gracias. Toma, Pelu. Gracias. Con esto ya me da para pegarle a mi hijo y a mi marido también. Canta más. Polcable. Más barato que gritar en la calle. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro Noticierro, encierro en su primera edición. Y vamos hoy a tratar un tema nuevamente de la problemática de la seguridad nacional. No sin antes presentar mi premio, Paranada, al cual he sido convocado y el ganador acreedor del Paranada de Oro. Muchas gracias y como diría la frase célebre de mi querido amigo Camilo Sexto, quiero ser el ladrón de tu corazón. Y así, haciendo una estadística, si nos remontamos básicamente de cada 100 caballos que nacen en nuestro país, uno de ellos es Caballo Loco. Y hoy presentamos el reporte que trata sobre la diva, empresaria y la modelo. ¿Era C. alguna vez? Ella es su incatinera. Vamos, señor director, con usted. Dispongo. Varias conjeturas se van apareciendo a medida que se va agrandando la inseguridad en nuestro medio. Una víctima más de esta malaria es la conocidísima ex modelo y empresaria de nuestro país, Zully Cati Neira. La cual se encuentra muy acongojada por el reciente hecho ocurrido a su persona. Grande es la desesperación de la gente por este hecho acaecido, puesto que según las declaraciones de la misma, tuvo que pasar con momentos sumamente riesgosos y tuvo que atravesar insuslayables peligros para poder afrontar este hecho bochornoso que la hizo víctima una vez más de la horrible inseguridad en nuestro país. Informó Rocío Francún para no te cierro el cierre. Así, así, voy a echar un camión grande, así que vino ella y yo me asusté luego por eso. Y entonces yo, ella se fue y me pidió socorro. Y entonces yo así, así, me fui y le dije entonces, sí, mi hija vení nomás a caja, pero lo que yo quiero es que por lo menos me dé un poquito de plata para que yo pueda ir a declararla, porque yo no me estoy poniendo a ir a declararla, por culpa de que no tengo plata. Yo no tengo nada que ver con el secuestro de este, porque yo era el otro secuestro, allá en Dubasú ese. Ahí era, yo estaba con, yo le he secuestrado a otra, pero este secuestro me incomunicaron a mí y yo no tengo nada que ver. Me implicaron, Dange. En la revista estamos muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios y que salió bien, porque cada día más hay más venta y estamos viendo la posibilidad de mejorar también y suerte que no se le secuestró a mi hermana. Entonces, estamos todos felices por eso, por eso. No sé, yo estaba nomás ahí orinando y el increíble Jun se enojó conmigo. No sé, porque, alma, no sé qué. Se enojó y con un rullo aún de verdad. Y la hilarie, y la hilarie, y la hilarie, oh, 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 decía Yusha, contenta de estar finalizando nuevamente nuestro Notesierro, el cierre, en su primera edición. Sigan conectados con la programación que enseguida volvemos con más información. Muchas gracias. Un aplauso enorme, familia, porque ahora sí, ahora sí vamos a empezar el Juequillo del Mongo. Y para eso voy a presentarles a las familias participantes. Ellos son, primeramente, la familia Pandera. Sí, adelante, un aplauso enorme. Es la Jackson. ¿Y por qué se han trabado? Lo que pasa es que ella se identifica con los Jackson. No, 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 no.